La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Coordinación Académica en Arte, les da la más cordial bienvenida a este solemne acto de entrega de cartas de pasante de la generación 2019-2023, de los alumnos de la Licenciatura de Arte Contemporáneo. Para dar inicio a esta ceremonia, los invitamos a ver los siguientes videos institucionales. Gracias por ver el video. 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 que estuvo lleno de desafíos. Ustedes son verdaderas y verdaderos triunfadores y sin duda alguna tienen todo el potencial para brillar en este mundo en constante evolución. Hoy les felicito a nombre de las autoridades de esta coordinación por llegar a este punto, a pesar de los múltiples obstáculos que seguramente enfrentaron en su camino hacia esta subgraduación. Su determinación y su dedicación merecen todo nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Es inevitable recordar los tiempos difíciles que han atravesado, particularmente el tiempo vivido durante la pandemia. Una pandemia que nos afectó y que afectó a toda la humanidad. Ha sido una de las pruebas más difíciles, al menos en la historia reciente. Y aún así, están aquí de pie, listas y listos para conquistar el mundo y no solamente el mundo del arte contemporáneo. El arte siempre ha sido un faro de esperanza, una forma de expresión durante los momentos más oscuros de la historia. Ustedes han tenido la enorme oportunidad en esta coordinación de explorar y de canalizar su creatividad en medio de la adversidad, lo cual es un gran testimonio de su resiliencia y de su pasión. Además, atravesaron por cambios que pudieron haber generado incertidumbre y preocupación y ustedes lo enfrentaron como una oportunidad para crecer y fortalecerse. Los cambios en la vida suelen abrir puertas hacia nuevos horizontes y hacia nuevas posibilidades. Y estoy seguro que la experiencia que han adquirido durante sus estudios les ha dado las herramientas necesarias para enfrentar este nuevo capítulo que se avecina y este nuevo capítulo enfrentarlo con confianza y con determinación. Finalmente, les insto a tener una visión de futuro positiva. Imaginen cómo pueden contribuir al mundo del arte, cómo pueden impactar y cómo pueden cambiar la vida de las personas a través de sus obras. Jóvenes graduadas, jóvenes graduados, sueñen en grande y persigan esos sueños con determinación. Jóvenes están de esta licenciatura en arte contemporáneo, están en un momento muy emocionante en sus vidas. Han superado desafíos, se han adaptado y estoy seguro que han crecido. El mundo del arte contemporáneo les espera con los brazos abiertos, ansioso por recibir su creatividad. Mis felicitaciones a todas y todos ustedes, a sus familiares, a sus amigos, quienes han hecho posible este gran sueño. Que su viaje artístico sea apasionante y lleno de éxitos. Siempre autónoma por mi patria, Educare. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén por su mensaje de bienvenida. La excelencia académica es una misión de nuestra máxima casa de estudios y día a día, los que lo colaboramos en esta institución, buscamos alcanzar la muestra de ello. También son los estudiantes que durante su trayectoria académica y gracias a su dedicación, han demostrado que la búsqueda de la excelencia forma parte de sus aspiraciones. A continuación, cedo la palabra a la alumna Emma Paulina López Fraga, en representación de la generación, quien ofrecerá un mensaje. Hola. Gracias. Queridos compañeros, maestros, directivos, familiares y presentes. Hoy nos encontramos aquí, reunidos para celebrar un logro significativo en nuestras vidas. El final de una etapa que comenzó hace cuatro años y que se convirtió en una de nuestras más grandes aventuras. Periodo en el que crecimos mental y físicamente. Vimos a algunos llegar y a otros marcharse. Nos hicimos de amistades muy importantes y valiosas, donde juntos exploramos las profundidades de la creatividad y la imaginación, hasta sumergirnos completa y eternamente en el mundo cambiante del arte contemporáneo. Un mundo donde desafiamos los métodos y cuestionamos las normas establecidas, y que aunque sí, hemos enfrentado críticas y dudas, fueron estos momentos los que nos llevaron al autodescubrimiento para encontrar nuestra propia voz artística, en medio de un panorama de constante revolución. En este periodo, hemos gozado y sufrido. Afortunados o desafortunados, porque hemos visto pasar muchos eventos históricos. Una guerra, catástrofes ambientales, la escasez en recursos naturales, protestas, violencia, una pandemia. Siendo esta última la que más nos ha marcado, pues durante dos largos años asistíamos a clases a través de nuestros dispositivos, donde solo oíamos nuestras voces y veíamos de vez en cuando nuestros rostros. Sí, gozábamos la comodidad de nuestros hogares, pero sufriamos la soledad que trae consigo el distanciamiento. Sin embargo, nos mantuvimos firmes. Seguimos creando arte desde lo íntimo, causando que nuestras casas se volvieran museos y nuestros familiares los espectadores. Fueron tiempos difíciles para todos, pero enos aquí, celebrando juntos la unión con el arte. Adentrarse a la escena del arte no ha sido fácil. Nos hemos enfrentado a preguntas difíciles, hasta a nuestros más profundos miedos, incluso desarrollamos la destreza de abordar temas controvertidos a través de nuestras obras. Porque no cualquiera se enfrenta a los demonios y los vuelve arte. Y con ello nos podrán decir que estamos locos, que hacemos cosas sin sentido, pero la realidad es que no están equivocados, porque sí estamos locos. Y resulta que esa es la mejor parte de todo esto. No tenemos miedo a mostrarnos sin sentido, con el alma y la mente desnuda ante la mirada crítica del expectante. Así que somos seres valientes. Nos atrevemos a hacer lo que amamos, sin importar los riesgos que esto conlleve. Tomamos la decisión de ser artistas en un mundo donde se nos subestima. Pero no importa, porque tenemos el don de convertir cada desafío en una oportunidad para crecer y aprender. Nos hemos convertido en artistas resilientes, capaces de enfrentar la adversidad y preservar nuestras prioridades. Y es que el arte nos ha enseñado que nuestras voces y perspectivas son valiosas. Y que a través de nuestra creatividad podemos ser la diferencia en el mundo. En el proceso, hemos apreciado el superpoder que tiene el arte, para generar diálogo, provocar reflexiones y desafiar al sistema. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de utilizar nuestra voz y nuestras habilidades para abordar problemas importantes, darles un espacio a las minorías y con ello promover la justicia social. Nuestro trabajo tiene la magia de abrir mentes, cambiar percepciones y generar impartía en un mundo que a menudo se encuentra dividido. Nuestras obras pueden unir a personas y crear un sentido de comunidad en una realidad que a veces parece deshumanizada. Así pues, recordemos que no solo se trata de la creación de obras visuales o performativas, sino también de la conexión con la sociedad que nos rodea, trascendiendo las barreras del idioma, la cultura y las diferencias individuales. La culminación de esta etapa está lejos de ser el fin. Resulta que es un nuevo comienzo, solo que ahora estamos más preparados para seguir aprendiendo y desaprendiendo, para imaginar, producir, conocer nuevos artistas, entrar a colectivos, postularnos a convocatorias y becas. Así que mantengamos curiosos de conocimiento y ambientes de experiencias. Consientan a su niño interior, a ese pequeño artista que quiere experimentar con todos los materiales del mundo, que quiere ver sus obras en el mejor museo. Y aunque no sea así, recuerden siempre que te va a ver con amor y orgullo por todo lo que has logrado. Seamos gentiles con nosotros mismos y olvidemos los límites que construimos y que nos construyen. Rompamos con los moldes y seamos libres. Tenemos una vida por delante para viajar, comer, amar, llorar, disfrutar, existir en toda la extensión de la palabra. Siéntanse orgullosos de ustedes y sigan desafiando los límites de la escena del arte. Exploren nuevas fronteras, evolucionen como artistas, manteniendo viva su pasión. Y aférrense a las pequeñas oportunidades y háganlas grandes, o en su mejor caso, háganlas desde cero. Y lo más importante de todo, no nos olvidemos de nosotros. Seamos una red de apoyo para seguir creciendo colectivamente, para que el mundo pueda ver lo poderosos que somos. Y aunque el futuro dé miedo y resulte incierto, arriesguense y persigan sus sueños. No duden de ustedes ni de sus decisiones. Y por nada del mundo se conformen con menos. Den todo de ustedes y reciban el doble de ello. Confío y tengo la esperanza en que cada uno de nosotros hará una contribución significativa en el arte contemporáneo. Y que dejaremos una huella duradera en la historia del arte. Así como dos de nuestros compañeros que se nos adelantaron en este camino. Felipe Ignacio Martínez Martínez y Ángel Daniel Sotelo Trujillo. Ellos nos demostraron que la gentileza hace del mundo un lugar mejor. Y de todo corazón deseo que de donde quiera que se encuentren, sigan haciendo y compartiendo magia a través de su arte. Con cariño lo recordaremos por siempre. Y para culminar, Gris, André, Nzano, Vic Velak, Canfly, Momo, Moni, Sara, Katy, Exxon, León, Estefan, Meli, Anilu, Pau, Abraham. Agradezco el destino por habernos conocido. Qué alegría la de haber coincidido. Felicitaciones a todos nosotros, artistas del presente y del futuro. Gracias por atreverse a hacer el cambio que el mundo necesita. Agradecemos a la alumna por su emotivo mensaje. Para continuar con nuestro programa, cedo el uso de la palabra al arquitecto Julio Francisco Aguilera del Toro, docente de nuestra coordinación y padrino de esta generación. Queridas y queridos todos, hoy cierran uno de los ciclos más importantes de su vida. Hoy demuestran que el coraje y la valentía que tuvieron al decidir dedicarse a esta noble profesión rinde frutos. Y hablo de valentía no sólo por lo que significa estudiar arte en una sociedad que muchas veces subestima la creatividad y la sensibilidad. Hablo de la decisión de estudiar lo que les apasiona, porque eso los llevará a la competencia más grande de sus vidas, el desarrollo personal y sobre todo su felicidad. Haciendo memoria de aquel agosto de 2019, donde tuve la dicha de recibirles a la mayoría de ustedes en su primera clase de licenciatura, recuerdo caras de angustia, otras de miedo, pero en su mayoría caras de satisfacción por haber logrado este primer reto, ser parte de la universidad más prestigiosa del estado. Seguramente en aquel momento la incertidumbre cruzó no sólo por su mente, sino por la de sus padres, quienes les dieron un voto de confianza y el aliento necesario para lograr sus sueños. Esa incertidumbre seguramente es similar a la que tienen ahora, al ser egresados. Ustedes han recolectado un montón de conocimiento, de competencias, de buenos momentos, que seguramente también habrá otros no tan buenos, pero tengan la seguridad que todo es parte del aprendizaje. Si bien no sabemos qué les depara la vida a partir de aquí, siéntanse orgullosos de ser parte de esta gran institución, la cual estoy seguro siempre les cobijará. Aprovecho que están presentes nuestras autoridades para pedirles un adecuado seguimiento de egresados. Esos artistas lo merecen, merecen museos, merecen galerías, merecen puestos administrativos, docentes y garantías que permitan desarrollarse adecuadamente. Queridos egresados, siéntanse tranquilos, porque las competencias logradas a lo largo de su carrera les brindarán las herramientas para desempeñarse en cualquier encomienda del arte que decidan ustedes ejercer. Ustedes son parte de ese gran engrane que se desarrollará en la sociedad y la cual será la encargada de llevar las riendas culturales de nuestro estado y de nuestro país. Son esa generación de la cual dependerán muchas de las manifestaciones artísticas del día a día. Solo les pido que nunca se olviden los unos a los otros, que su crecimiento les brinde la oportunidad de generar empleos, de compartir conocimiento. Sirvan a la sociedad, pero alcen la voz cuando sientan que su libertad creativa es mermada. Sean disruptivos cuando sea necesario. A nombre de sus maestros, quiero agradecerles por darnos la fortuna de encaminar su aprendizaje y a su vez les agradezco por habernos enseñado tanto. Me gustaría cerrar con una frase de Miró, que dice Entiendo que un artista es alguien que entre el silencio de los demás utiliza su voz para decir algo y que tiene la obligación que esto no sea algo inútil, sino algo que le dé un servicio a la sociedad. Muchas gracias, muchas felicidades. Los quiero. Aplausos Agradecemos al arquitecto Julio Francisco Aguilera del Toro por sus palabras. A continuación, hace uso de la palabra el doctor Alejandro Javier Cerbeño Guerra, rector de nuestra máxima casa de estudios, quien ofrecerá un mensaje a nuestros pasantes. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la invitación para estar en este importante momento para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El hacer una entrega de cartas de pasantes es un momento muy importante, independientemente de la licenciatura que sea, es la labor cumplida de la universidad, por lo tanto nos da una gran, gran satisfacción. Agradezco la compañía del maestro y doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén. Muchísimas gracias doctor Amaury por su compañía. Lo mismo de la licenciada Adriana Guadalupe Rodríguez Cuellar, muchísimas gracias licenciada. Y de la licenciado Luis Ángel Granja, muchísimas gracias. Y de la arquitecta Sonia Alonso, muchísimas gracias por su compañía. Me llamó mucho la atención algunos puntos que el arquitecto Aguilera comentó. La señorita Ema, por supuesto, que también hizo unos comentarios muy interesantes, y el doctor Amaury. Yo les voy a comentar, el arquitecto dijo algo relacionado a la calidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y sin duda, yo se los digo cuando va uno a reuniones de rectores de universidades públicas en el país, está muy bien considerada la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En general, es una universidad muy respetada. Pero para tener ese respeto, se necesitan muchas cosas. Se necesitan muy buenos alumnos, como ustedes. Se necesitan muy buenos maestros, buen personal administrativo, y sobre todo, la confianza de los padres en permitirnos coadyuvar en la educación de sus hijos. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de Ema también es que comenta la importancia, aunque los nombró de uno en uno, la importancia del compañerismo. Y esto ahorita quizá no lo alcancen a percibir. Están saliendo y mañana se van a volver a ver, etcétera. Pero va a pasar un momento en que la vida los cambia de ciudad, los mueve, y dentro de 10 o 15 años se encuentran en una sala de exhibiciones, en una sala donde están exponiendo su arte. Se van a encontrar un compañero o dos de su misma generación. Y ahí, en ese momento, 10 o 15 años o más después, se van a dar cuenta del verdadero compañerismo que se hace en la vida universitaria. La vida universitaria es muy bonita. Convivencia de jóvenes, convivencia con maestros, jóvenes de otras facultades que ustedes aquí los ven en los pasillos. Pero la hermandad que se hace con la generación que egresan, créanme, ahorita no la van a apreciar tanto, pero en unos cuantos años, el día que se vuelvan a juntar, cuando cumplan 5, 10, 15 años, va a ser muy agradable volverse a ver. Y esto es algo que no se olvida. Ema también comentó de lo trascendente de las obras que ustedes hacen. El arte, y algo comentó el doctor Amaury al respecto, el arte no tiene un tiempo, el arte no tiene un límite. Quizá, y no es así, pero quizá la ciencia pudiera llegar a un tope en un momento dado. Pero el arte no. Y ustedes lo saben perfectamente bien, han estudiado grandes artistas. Y la obra de ese artista, cuando estaba empezando, a la obra de ese artista, cuando está consumado o en su etapa final de la vida, es otra obra, es el mismo artista, pero se ha enriquecido y ha tenido actitudes en su vida, cambios en su vida, que le han hecho incluso cambiar sus manifestaciones artísticas. Entonces, el arte no tiene tiempo. Una buena obra de arte, no importa si tiene dos siglos o si es de ayer, es una buena obra de arte. Y siempre deben ustedes de pensar, como lo dijo Emma, en que su arte debe de trascender. Deben de ser acciones que trasciendan. Y una de las cosas que yo percibo en una comunidad como la suya, que a pesar de no tener límites el arte, también tiene un aprendizaje continuo. Y a pesar de la pandemia y todo lo que ya se explicó, deben de pensar en un futuro positivo, como también se los dijo el doctor Amaury. Pero el arte que ustedes hacen debe de ir hacia formar paz. Lo que se necesita es que el arte traduzca paz a la sociedad, que traduzca bienestar hacia la sociedad. Y hay muchas formas de manifestación del arte y ustedes generalmente las conocen todas, pero la vida, y ustedes lo saben, las irá llevando a ser más especialistas en una que en otra. Y en este tema de las especialidades, les voy a hacer un comentario a todos los actualmente jóvenes que van a recibir esta carta pasante. Tienen que tener gratitud, muchísima gratitud a la institución educativa, lo que es esta coordinación académica de arte. Muchísima gratitud a sus maestros, que hicieron un gran esfuerzo en transmitirles sus conocimientos y en permitir que ustedes expresaran sus conocimientos, que los traen en la cabeza y que les permitan expresarlos y llevarlos a la práctica. Tienen que ser muy agradecidos con el personal administrativo, esas personas que quizá no vemos, pero que hacen un gran trabajo para que la coordinación esté funcionando. Pero en mi punto de vista, un agradecimiento extraordinariamente grande a sus padres, sus tíos, sus abuelos, sus familias que los apoyaron, sus parejas que los apoyaron, porque sin duda, sin ellos hubiese sido mucho, mucho más difícil. Entonces, a los padres de familia, mis respetos, mi admiración y mi agradecimiento por permitir que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fuera parte de la educación de sus hijos. No dejen de estudiar, hay cursos de capacitación, hay cursos de actualización, no los olviden, siempre esténse preparando, porque como artistas nunca van a tener un límite, nunca van a llegar a un límite, siempre tienen que seguir proponiendo cosas nuevas, innovando y para eso es importante que se estén actualizando. Y una de las cosas importantes que deben de entender, el trabajo en equipo es fundamental. Trabajen en colaboración, no sean individualistas, porque quizás sean unos grandes artistas individualistas y puedan triunfar, pero esos son garbanzos de alibra, como se dice por ahí. La gran mayoría de las gentes que triunfan es porque saben trabajar en equipo. Unos tienen unas cualidades, otros tienen otras cualidades y fusionándose pueden hacer grandes, grandes aportaciones a la sociedad. Los felicito, les deseo muchísimo éxito, no se olviden de su universidad, siempre serán bienvenidos aquí y siempre autónoma por mi patria, Educare. Buenas tardes. Agradecemos al doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra por sus palabras. Y continuamos con nuestra ceremonia de entrega de cartas, pido al Presidium se ponga de pie para el último pase de lista de esta generación. La Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se enorgullece en entregar carta de pasantía a los siguientes estudiantes quienes concluyeron el plan de estudios vigente y prácticas correspondientes. Alejandro Díaz Cristina. Carrera Betancourt André Alberto. Castillo Becerra Juan Carlos. Gómez Velázquez Víctor Andrés. Hermosillo Guerrero Sofía Itzel. Hernández Escudero Monserrat. Hernández Gutiérrez Mónica. Hernández Mejía Sarangélica. En su representación, Laura Patricia Mejía Ávila. López Fraga Emma Paulina. López Fraga Emma Paulina. Narváez León Emanuel. Reyes Salinas Estefan Vieri. Salazar Carrión Melisa. Salinas Jiménez Ana Lucía. Verástegui Gutiérrez Abrán. Brindemos un fuerte aplauso a todos nuestros pasantes. Mejor себя supervivientes. Gracias. Finalmente le pedimos a los miembros del Presidium, tomen su lugar en la primera fila para la proyección del video de la Generación de la Licenciatura en Arte Contemporáneo. Gracias. 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 Se les invita al Presidium y a nuestros ahora graduados, se pongan de pie para la toma de fotografía de la generación. Gracias. 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 Con esto concluimos nuestra ceremonia de entrega de cartas de pasante de la generación 2019-2023. Gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y les deseamos mucho éxito a nuestros recién graduados. Coordinación Académica en Arte, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy más de un siglo educando con autonomía, siempre autónoma, por mi patria educaré. Buenas tardes. Gracias. Gracias.